¿Qué tal bajistas de España y el resto del mundo? Soy Steve DiGiorgio, bajista de Testima y Death. Estoy aquí para contarles acerca de AlfordBase.com. Es un sitio internet especializado para bajistas como todos nosotros. Y tienen excelentes marcas como por ejemplo estas que tengo acá y que yo personalmente les recomiendo. Visiten AlfordBase.com. Vale.